Durante muchos viajes y recorridos, nunca me había topado con un autobús que de plano, yo lo tendría en el deshuesadero. Quédate y descubre cómo fue mi experiencia en una de las líneas más famosas y con una de las rutas más largas de México. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal Ruso Guzmán. Amigos, el día de hoy estoy muy contento porque hemos regresado a las experiencias de viaje y bueno, como ya saben, o bueno, se han de tratar de imaginar. Me encuentro en la central del norte, aquí en la Ciudad de México, porque vamos a hacer un viaje en una línea que me han pedido demasiado y que bueno, el día de hoy se le llegó la hora. Vamos a viajar en Elite Select. Algo interesante es que antes de asegurar que iba a viajar por esta línea, tenía planeado viajar tal vez en frontera también, pero bueno, es una línea económica evidentemente, pero con mucho, mucho pasaje. Llegué el día de la terminal y ya no había boletos. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Vamos a viajar en Elite Select, así que ya me encuentro ahorita aquí en la sala 4. Ahí está, vamos a ver a mis espaldas parte de los andenes de esta gran terminal. Y vean, allá atrás están obviamente los futuros, por aquí está la frontera, me parece que está aquí atrás, que se ve por aquí. Y bueno, ya Motegú sale 11 de la mañana, son 10 de la mañana, falta una hora y pues bueno, vamos a empezar con esta aventura. Desde hace ya varios meses, muchos de ustedes me habían comentado que viajara por esta línea, que sin duda es un referente del transporte mexicano por sus años en servicio y las rutas que cubre. Como suele ser costumbre, nuestra salida parte de la bella central del norte. Oigan, y pues bueno, mientras se llega la hora para abordar la unidad, les voy a mencionar el costo, ¿no?, del autobús. Yo lo compré por internet y me costó 408 pesos. La verdad no sé, me hizo un precio estándar, incluso un poquito más barato que otros, no sé. En internet sí viene a salir un poco más barato. Pero vean, si lo compras con venta anticipada, pues lo compras hasta en unos 390, 380 pesos. Si lo compras en taquilla, algo raro que por cierto ya es a precio. Pero algo que me sucedió súper rarísimo es que al momento de comprarlo aquí en la terminal, me dijeron no. No te podemos vender para Elite Select y yo. Como, la verdad, pues obviamente las señoritas simplemente cumplen con su trabajo. Y pues desconocemos a lo mejor tanto ellas como nosotros la estrategia de Estrella Blanca del por qué no te deja comprar boletos. Sin embargo, por internet, ahí fue por donde lo compré y sin ningún problema. Entonces, algo raro que me sucedió en esta experiencia. Pero que pues ha valido la pena algo nuevo como siempre, innovando como en cosas. Elite es una empresa creada desde inicio de los noventas por autobuses 3 estrellas de oro. Sin embargo, por cuestiones del destino, esta línea actualmente está en manos del Grupo Estrella Blanca. Siendo la línea encargada del grupo en conectar el centro del país con el Pacífico Mexicano. Y quienes cubren una de las rutas más largas de México. Después de esperar un rato y comentarles sobre los precios. Decidí tomar camino a los andenes para poder hacer algunas fotografías y pequeños videos que tomé para mis redes sociales. Por lo que te invito a seguirme para que puedas ver estas grandes tomas. Para ser sincero, mientras hacía fila para ingresar a los andenes. Me sorprendió bastante ver que, tanto Elite como Frontera, son líneas muy frecuentadas por los pasajeros. Esto a pesar de que Frontera sea de servicio económico. Y bueno, en el caso de Elite, ver que las personas aún realizan trayectos largos por autobús. A pesar de tener otro medio de transporte que en ocasiones cuesta lo mismo o llegase más rápido como el avión. Oigan, y algo muy interesante de estas unidades es que hacen viajes demasiado largos. Justamente ahorita estaba platicando con algunos conductores a los cuales mando un saludo por cortarse muy buena onda. Y me explicaron un poco sobre esta línea y sobre la ruta que tiene. Evidentemente la conozco, pero no sé algunos detalles. Como por ejemplo las escalas que hacen, que son varias. Sin embargo, pues bueno, en la ruta del Pacífico hay mucha competencia. Y las unidades pues tienen que ir haciendo esas escalas para que sea operable la línea en este caso. Esta empresa cuenta con varios modelos como podemos ver. Tienen Iris RPV modificados a I8. Tienen nuevos I8 y tienen Marco Polo. Tienen MP. Entonces, tiene una gran variedad. Por dentro no sé cómo esté porque también como son viajes largos. Y algunos ya tienen sus años bastantes. Entonces, los interiores realmente no sé cómo son. Creo yo que son dependiendo y va variando el modelo. Como este que les vuelvo a repetir es un PB. Pero la verdad es que está muy bien conservado. Cuidado con algunos detalles. Pero es evidente ya por el recorrido que tiene. Y también por el servicio que ofrece. Que a pesar de que es un servicio select. Pues bueno, también la gente como les digo. Nosotros somos importantes para la conservación de estos autobuses. Este sale de 10 de la mañana. Yo estoy esperando el mío que es de 11 de la mañana. Para que ya podamos arrancar e irnos. Y pues bueno, vamos a ver cómo se despide ese grandulón. De esta manera es que me despedí del famoso Prostibus de Elite Select. Un apodo puesto por los mismos operadores de la empresa. Por mantenerlo en buen estado. Y sobre todo, lo más guapo posible. Pues según los compañeros. Arranca el suspiro de muchos pasajeros. Y sobre todo de las damiselas. Al verlo pasar por las carreteras. Y bueno, mientras lo observamos partir. Me gustaría comentarles que, por si no lo saben. La imagen corporativa de la línea actual. En donde sobresale un círculo con 3 estrellas. Es de cierta manera un homenaje a su antigua línea que la vio crecer. 3 estrellas de oro. Empresa que como comenté. La vio nacer en los años 90. Minutos después. Media hora para ser exactos. Llegó la hora de mi salida. Sin que se viera a lo lejos la llegada de la unidad. Sin embargo, decidí no ser tan exagerado. Y de unos minutos de más para empezar a evaluar la puntualidad. Hasta que... Amigos, y todo parece indicar que nuestra unidad es esta que viene en camino. La verdad es que soy muy malo en diferenciar. Pero creo que sí me tocó un i8. Uno de los nuevos autobuses de Elite. Y si no, pues ustedes ya me van a decir. No, creo que sí. Porque, pues bueno, tiene lo que es el sensor de adelante. Aparte dice Irizar i8. A los costados. No le veo a los lados remaches. Ni nada. Entonces creo que es la que nos va a tocar. Hay novedades. Resulta ser que tenemos como la primer... Pues, ¿cómo la podemos llamar? El primer strike, ¿no? Yo pensé, como les mencioné anteriormente, que este i8 es el que nos va a tocar. No, no es así. Acaba de llegar de viaje. Y todavía no sabemos qué unidad nos vaya a tocar. Ya preguntamos. Es que lo están sanitizando. Pero ya son 11.20. 20 minutos de retraso. Que son muy importantes. Entonces, pues... Híjole, ahí tenemos ya una... Es una pequeña disyuntiva, por llamarla así. Vamos a seguir esperando. A ver, espero que sea una buena unidad igual. Y pues, a ver qué nos depara. Estoy muy emotivo, emocionado. Porque si nos toca un nuevo i8, pues bueno... Ahora sí que sería padre porque vas cómodo, es nuevo el autobús. Pero también me gustaría conocer cómo están, en qué condiciones se encuentran los MP o los PB. No, estaría padre ver cuál es el... Porque de los i8 hay pocos. Entonces, sería padre conocer este otro lado de la perspectiva. Cómo están las otras unidades que siguen mandando hasta Tijuana. Entonces, pues ya les iré informando. Para ser sincero, le tenía muchas ganas a ese i8. Pero también me comía al conocer cómo eran otras unidades con más tiempo en la línea. Cumpliéndoseme el último, al llegar minutos después, un Iris ARPB hechizado. Pues bueno, ya llegó nuestro autobús, amigos. Aquí está a espaldas. Es un Iris ARPB. Son las... No miento. 11.35 de la mañana. El autobús es a las 11. Entonces, híjole, supuestamente que por temas de sanitización, pero pues ya vamos a ver qué rollo. La verdad es que es un autobús que va lleno. Va bastante lleno. Vean todos estos pasajeros. Van a abordar aquí el autobús. Y algo positivo, tal vez que pudiera rescatarles que nos va a tocar es un Iris ARPB hechizado a i8, ¿no? De frente. Entonces, ya es una unidad que tiene bastantes años en servicio. Vamos a ver qué tal por dentro, cómo está. Si todavía sigue conservando, si no, pues bueno, todas las cuestiones que obviamente debe de ofrecer un servicio CELECT, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal. Estoy muy ansioso porque para empezar también tiene rato que no me subo un PB. Y pues bueno, ya, abordar. Con boleto en mano y esperando mi turno en la fila, me percaté que en la corrida viajaría mucho a paseaje asiático. Algo que se me hizo raro por nunca haberme tocado algo así. Gracias a esto, pude ver la capacitación de los operadores de Estrella Blanca para atender este tipo de situaciones que en ocasiones pueden ser inmigrantes ilegales. Aunque en el proceso de abordaje, debo aclarar que sí fue muy largo y tedioso. Pero entendí perfectamente la situación, gustándome el buen trato y disposición de los operadores con todos sus pasajeros. Y justamente aquí es donde empieza el drama y a la vez lo más interesante del video. Así que prepárense para viajar y ver un autobús con un buen, pero un buen, kilometraje. Como pueden ver, desde que subí a la unidad, me topé con una muy mala imagen de interiores. Realmente inevitable no ver los remaches con cinta canela en el acceso principal y los daños o desgastes considerables de toda la estructura del autobús. Asimilando esta entrada triunfal, sarcasmo, pude observar que las conexiones eléctricas contaban con una extensión de ferretería que de plano daba un mal aspecto a la unidad, sin dejar atrás las varias intervenciones que el autobús ha sufrido para tratar de mantenerla en circulación y bajo este servicio. No conformes con los remaches en la puerta, esta unidad también cuenta con cinta canela en bocinas y salidas de aire acondicionado, dando un pésimo aspecto del servicio que te ofrece y por el cual estás pagando. La verdad es que empezaba a sentirme estafado e incómodo. Sin embargo, no dejé llevarme por mis emociones y mi espíritu bucero y traté de ver más a detalle la unidad para tratar de encontrar algo positivo y mejorar el viaje, resaltando hasta cierto punto los asientos que sí estaban bastante cómodos y lucían de la piel y tela en buen estado. 40 minutos después, partí a la unidad para emprender un viaje muy largo, teniendo hasta este momento una gran decepción por pagar un servicio select y viajar casi casi en un ordinario. Bueno, tampoco exagero. Continuando con el viaje, me percaté que el sistema de entretenimiento lucía en buen estado, lo que al parecer era lo único que estaba en óptimas condiciones y que de igual forma se agradece para tener un viaje entretenido en donde no tengas que batallar con una pantalla defectuosa por el largo del tiempo. En la parte inferior de los asientos, era inevitable no observar el paso de los años y el gran recorrido que tiene esta unidad, sin dejar atrás las mámparas que también lucían ya en un pésimo estado. Tanto así que la chapa no servía y el operador tenía que cerrarla con una aldavita para que no se abriera y causara un problema o un accidente. En cuestión de los asientos, pude observar que cuenta con un buen grado de reinclinación para el servicio que ofrece y más si recordamos la ruta tan larga que tiene. A lo que pude ver, esto fue uno de los puntos más fuertes de este viaje y si bien cumplen con su función al ser cómodos y no presentar roturas en la vestimenta, lo único negativo de los asientos es que la mayoría ya no se sostiene y se reinclina solo, algo que puede resultar incómodo durante el largo del viaje. Y bueno, en este punto ya no pude grabar más a detalle el reinclinamiento del mismo por ser una corrida totalmente llena. A mitad de viaje decidí a recorrer la unidad para conocer el sanitario y ver cómo lucía la sala de pasajeros desde la parte trasera de este gran guerrero Irizar TV. En este punto del video les mostraré las tomas del baño con sonido ambiental para aquellos amantes de escuchar el motor de los autobuses. A mi parecer la unidad cumplió debidamente con la limpieza del baño, pues a pesar de también ya verse muy gastada y no en las mejores condiciones, su pulcritud salvó hasta cierto punto el análisis de este rubro. Y es que me gustaría mencionar que no solo el sanitario estaba limpio, sino todo el autobús que hasta un aroma muy rico amenizó bastante el viaje y hasta cierto punto la estancia dentro de la unidad. Después de mi escape a la parte trasera de este lit, decidí mirar y probar el sistema de entretenimiento el cual luce actualizado con pantallas amplias y contenido nuevo, siendo otro de los pocos puntos a rescatar del viaje. Y bueno, del panel del servicio, ¿qué les digo? Para llorar. Su poco mantenimiento resultó que la unidad tuviera que pasar por estas modificaciones que sin duda no hace ver nada bien la imagen del carro ni de la línea, y solo demuestra como poco a poco va agonizando para morir en un futuro próximo en un deshuesadero a manos de la huesuda. Que por cierto, hablando de la huesuda, se acerca el día de muertos, y así como nuestros difuntos vienen a vernos, el espíritu de los clásicos también vienen a recorrer los kilómetros de sus épocas de gloria. Perdón, perdón, al parecer algo intentó apoderarse del video y por algún motivo perdí el control. Pero bueno, regresando a nuestra experiencia, es momento de analizar y poner una calificación a esta experiencia de viaje, que ojo, no es a la línea, sino a esta experiencia. Seré breve. Empezando por los puntos buenos, la atención al cliente, la limpieza y el sistema de entretenimiento es lo único rescatable de este viaje. Lo malo, la puntualidad, la imagen, los interiores, los asientos, la comodidad y el servicio en general. Realmente por más que trato de justificar algunas cosas, es evidente que este viaje bajo este servicio y unidad no fue de lo mejor. Y es que algo que me salta, es que manden un autobús en estas condiciones para una ruta tan larga, y por lo que se ve demandante. Resultando a mi parecer una falta de respeto al pasajero por parte de la línea vender en su publicidad un tipo de unidad y servicio más nuevo o moderno, y recibir este otro totalmente diferente. Y ojo, no es que esté en contra de Belit, pues como aficionado a los autobuses y a los viajes, lo que más deseo siempre es recomendar la opción para viajar por tierra, pero esas experiencias resultan bastante tristes y decepcionantes. A mi punto de vista, por eso es importante que las empresas tengan homogenizado su servicio, pues asegurarán siempre que sin importar el autobús o el servicio que manten, el cliente tendrá siempre el mismo servicio por el que pagó. Ante tales obviedades, a esta experiencia de viaje le otorgo un 4, esperando que la próxima vez que viaje en esta línea, la unidad sea reciente o al menos con unos interiores dignos del servicio por el que se paga. Y amigos, es así que finalizamos una experiencia más, que esta vez nos tocó algo agridulce, por llamarlo así. Sin embargo, pues bueno, creo yo que Elit también tiene otras unidades de recientes adquisición, que esperemos estén ofreciendo pues como un mejor servicio en esta cuestión, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, aquí están los PB, aquí están los Marco Polo, y todos los tipos de cuestiones, para que se pueda realizar pues un viaje, ¿no? Así que una opción más, obviamente saliendo desde Ciudad de México, hasta Tijuana, hasta Ensenada, en este caso, pues yo me tocó bajar en Querétaro. Y sin más, pues yo me despido de este video, esperando que tengan un bonito día, una bonita semana. Yo soy Guzmán, esperando les haya gustado esta experiencia de viaje, que ya no sé ni en qué número doy. Y pues bueno, sin antes recordar que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video. Que estén muy bien, hasta la próxima.